Alberto Contador, en la vigilia de esta Vuelta a España que tanto se le espera, ¿cómo te encuentras? ¿Qué sensaciones tienes? Bueno, pues me encuentro bien, me encuentro con ganas, ilusionado con esta Vuelta a España y bueno, las sensaciones han sido buenas en el EcoTour, pero bueno, es una carrera muy diferente a la Vuelta a España, no hemos subido ningún puerto y bueno, habrá que ver día a día cómo van las piernas. ¿Qué contador vamos a ver? ¿Agresivo en Arrate, en Valdezcaray? ¿Vas a esperar un poquito a que llegue Asturias, los momentos importantes? O más bien dicho, ¿te vas a poder contener cuando lleguen los finales en alto? Bueno, yo creo que la carrera va a ser la que va a dictar un poco cómo se desarrolle todo, al final sí que es verdad que en una Vuelta de Tres Semanas las oportunidades hay que aprovecharlas porque nunca se sabe cuándo vas a tener el día malo, pero bueno, por suerte en esta Vuelta vamos a tener muchas oportunidades, pero bueno, sí que es una Vuelta complicada para calcular cuándo atacar. Gracias. A nosotros. Roberto, Roberto.